No diré así, 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 no te quiero, en mi mamá tu madre. Y un hombre y un hombre, y un hombre, y nadie me lo crea, que así lo siento en mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos, vamos, y dos! Una pierna de camino, me cerró de mi destino, pero no lo hay roba. ¡No lo hay roba! ¡No lo hay roba! ¡No lo hay roba! Después me dijo un arriero, pero aún hay que llegar primero, y hace hora que voy. Por dinero, el espíritu de verlo, vamos siempre de nuevo, en mi mamá tu madre. ¡No lo hay roba! 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 ¡No lo hay roba